Bueno, sí, estamos presentando un proyecto para la próxima sesión que va a ser en García. Le recuerdo al público que hace ya dos años presentó un proyecto para que el Consejo se traslade a las localidades rurales de aquellos que no tienen posibilidad de acceso al Consejo por la distancia, por el horario. Y bueno, acercarnos y bueno, siempre hay algún vecino que trae alguna inquietud, es en García. Y en ese lugar, entre otras cosas, vamos a presentar un proyecto, en lo que cambiemos, del espacio que está comprendido entre calle 35, calle 29, entre vías del ferrocarril Sarmiento y San Martín. En ese espacio vemos que, bueno, desde hace ya varios años, se ocupó sobre la calle 29. Se ocupó ilegalmente, pero bueno, ya están. Ahora, digamos que es muy difícil desalojar esos lugares porque están muy consolidados. Pero vemos que paulatinamente, uno pasa por calle 35, hay un avance de ocupantes ilegales en ese espacio, cosa que se puede evitar ese avance. ¿Cómo? Y urbanizándolo a través de un espacio de recreación. Bueno, precisamente hemos hecho un bosquejo, prolijo, pero bosquejo al fin, de limpieza, porque la municipalidad ha usado históricamente ese espacio para depósitos de desecho, de piedra, de tierra, de rama. Hecho que fue primero en una de las últimas sesiones. Claro. Y lo que proponemos nosotros es la limpieza y a partir de la limpieza la demarcación de espacios de recreación o de deporte. La consolidación sería un anfiteatro, lo cual sería ladrillos como para la platea, un tipo de anfiteatro griego, ¿no es cierto? Y bueno, para proponer también con el Consejo de que daríamos el voto de necesidad y urgencia de limpieza, cosa que el Intendente no tenga inconvenientes ante el Tribunal de Cuentas, en manifestar por qué el uso de recursos y fondos en un espacio que es ferroviario. Pero ha sucedido que la manifestación del Consejo de urgencia por limpieza de ese espacio da lugar a no multa por parte de los funcionarios que den la orden de limpieza.